Señores, importante, antes de comenzar con el vídeo tengo una noticia muy interesante para todos vosotros Los señores de Playstation me han contactado para comentarme una cosita que os va a gustar muchísimo Acaban de sacar una tarjeta Playstation que, atención, te regala crédito PSN con tus compras Habéis escuchado bien, habéis escuchado bien ¿Cómo funciona la tarjeta? Facilísimo Tenéis más de 18.000 cajeros para poder acceder y retirarlo de dinero cuando queráis sin ningún tipo de comisión Y aparte os va dando crédito para canjear en Playstation Store cuando queráis Cada vez que hagáis una compra Además, esto es un poco secreto pero yo le voy a decir un poquito de incentivo El diseño de vuestra tarjeta, lo que es el diseño, se puede personalizar Tenéis varios modelos, podéis elegir lo que más os guste, está increíble Aparte de eso también están rompiendo la cuna promoción de que si gastas 20 euros con esa tarjeta Vais a tener 3 meses extra en Playstation Plus Es decir, imaginaos que tenéis ya un año, pues te dan un año más 3 meses Si no tenéis, pues directamente os regalan 3 meses Es increíble, tenéis todo el enlace de compra y todo ese rollo y toda la información en la descripción Echadle un vistacito porque es interesante Aunque no vayáis a hacer nada, entrar en la página para revisar bien todo por si os convence Porque es una promoción muy interesante para los usuarios de Play Y dicho esto gente, comenzamos con el vídeo Nos quedamos en este pequeño fragmento de la historia en el que la madre nos llama para un asunto importante en este pedazo de juego Vale, esta es la continuación de Pokémon Giratina Legends Que el primer vídeo os flipó en colores con más de 12.000 likes Lo tenéis en la descripción por si queréis verlo, vale Vamos a analizar todos los puntos fuertes de este hack ya avanzado en sí, en lo que es la trama Dimos unas primeras impresiones antes de comenzar a jugar a trama en serio Vimos eventos importantes con el tema del reactor nuclear y tal Vamos a ver qué pasa a continuación, ok Para este segundo vídeo vamos a pedir 3.000 likes, vale Sabía que se me olvidaba algo, gente Sabéis que dentro de poco se celebra el evento Gamergy Y estaré con Papi y Gabi y con Samor allí Día 22, sábado, importante, sábado De 1 de la tarde a 3 de la tarde más o menos Así que si queréis ir a sacar una foto con nosotros Pegad un puntazo porque soy hater o simplemente comentarnos algo o saludar Nos tenéis por allí, vale, ya sabéis Sábado 22, de 1 a 3 de la tarde No vais a encontrar a Samor, Papi y Gabi y a mí Dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo que soy muy pesado Que pesado yo estoy contándome aquí toda mi vida En fin, vamos a darle caña al juego en sí, vamos a darle fuego, vale Perdóname Oscar, desde que tu padre desapareció Te he impedido comenzar tu viaje como un entrenador Vale, es un tema serio porque es un tema Maternal, es un tema más peliagudo, vale Es como, oye, me voy a ser sincera contigo No quería que saliese de viajar porque, ¿sabes? Te digo Fui muy egoísta, solo pensaba en mí misma Durante los últimos días he estado reflexionando al respecto No quiero obligarte a quedarte Tienes que vivir tu vida de aventura Claro, la madre perdió a su padre, con el tema del reactor supongo y tal Y para proteger a su hijo y protegerse a ella misma No quería que tú te fuese por si te pasaba algo Es comprensible Gracias más, me alegra que comprendas como me siento Pienso llamarte todos los días, se habla de mí, te lo prometo Cuídate mucho, cariño Márchate, no quiero retenerte más Qué bonito, tío, qué evento más bonito en verdad No pierdas el tiempo y ve tu propia aventura, tío Muy bien, ¿eh? Vale, continuamos ya, podemos correr Podemos aprovechar para... Bueno, ahí no podemos entrar en esa casa Vamos a investigar todas las casas posibles Casa de Steve, mira, casa de Steve, ¿vale? No es Steve, no hay nada Y en su cama, en su cuarto, tampoco Vamos a ver si ahí... No, no podemos acceder a su ordenador Pues vamos a proceder a continuar por la ruta Tenemos que llegar a la siguiente... Al siguiente pueblo seguramente Vale, te hablo de los gimnasios Pokémon Esto ya es más que nada lo de siempre No pasa nada Este es el laboratorio del profesor Sí, el laboratorio del profesor Vale, tenemos ahí unos cuantos estarabias en lo alto Y tampoco hay nadie, tío Nada, tenemos que proceder a continuar No hay ningún tipo de problema Y tenemos hacia el norte Oh, ese va a querer palos ¿No quiere palos? Vale, no, no quiere palos, no quiere palos Vale Vamos a entrar en la mochila No tenemos Pokémon, solo tenemos pociones Pero ya podemos pegarnos contra Pokémon salvaje Ese sí va a querer palos Primer entrenador del juego El fondo de batalla está increíble A luchar contra Joven Billy Joven Billy envía a Seedot Vale, nosotros sacamos a Growly Vale, el campo de batalla está hecho de forma Para que se vean los Pokémon de cuerpo completo Está hecho en forma de paisaje No tiene las, las Las plataformas de combate Así que lo que ha hecho es Fusionar todo el campo de batalla directamente en uno Para que cuando el Pokémon se vea de cuerpo completo Quede estéticamente correcto ¿Vale? Es muy importante ese detalle Metemos mordisco Metemos mordisco Y metemos otro mordisquito Para tu casita así, dos, vale Sube al nivel 6 Y ahora Pidgey Metemos otro mordisco Atacarera nos baja un poquito la precisión Ese pone un poquito pesado Y lo matamos Bien, 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 bien Entrando derrotado Hay un cazabichos ahí Vamos a tener que utilizar esta poción En verdad Vamos a utilizar una poción Y nos enfrentamos al cazabichos Me gusta mucho la zona de bosque Porque tiene texturas muy frondosas Tenemos árboles más oscuros Tenemos muchísimo detalle Y la herva es muy espesa La sensación de frondosidad es muy alta Así que está bastante trabajado eso ¿Vale? Cazabichos Donald A nivel 5 O sea, es un juego difícil, eh Mordisco, disparo de mora Mordisco Y mordisco Vale, asco, ya está Listo Urpel Que podemos hacerle un asco Y matarlo rápidamente Y Caterpick Que le metemos asco Y lo aguanta Vale, listo Solucionado Vale, podemos desviarnos un poquito Y avanzar por el norte Que este es el nuevo pueblo Pero vamos a dar un pequeño rodeo A ver si Eh No me jodas Que los objetos Están señalizados Como lo que son Hola Vaya bicharro Chaval Vale, no puedo dar el rodeo por aquí No Vale, vale, vale Bien Hay un metapod aquí Que guay Vale, vale, vale Pues listo Gente Al parecer Los objetos que encontremos De forma Eh Las transiciones Vale, me ha dicho Andrea Andrea comentó en el vídeo El mismo Eh Vale, antes de comenzar Con este evento Andrea, el creador del juego Me comentó en el vídeo Uso lo de aquí Te mando Andrea, hermano Y me dijo Que las transiciones Funcionan correctamente En otro tipo de emulador En una versión Más actualizada Del emulador Vale Así que intentaré buscarla Dejar en la descripción Por si queréis jugarlo en PC Con las transiciones correctas Vale El efecto en negro No lo busca él Es un error Que tiene visualmente el emulador Ha llegado la hora De poner en marcha El plan del jefe Espero recibir una magnífica recompensa Cuando la extracción De la cueva haya terminado Golem Yo te elijo Un golem Ahora Usa bala ¿En serio? Que cabrón Excelente trabajo Golem Y ahora nadie Podrá interponerse Ala Tienda Pokémon Se ve Se ve Hay algunos sujetos Capaces de aumentar Las estadísticas De ataque y defensa De tus Pokémon En combates Y bueno El El Ataque y defensa De ese rollo ¿No? Vamos a comprar 10 Pokébal Y yo creo que en verdad Ya está Hablamos con este Vale Si te habla de las pociones De las Pokébal De ese rollo Vale Pueblo Pueblo Brisa Vale Mi madre y yo Siempre nos sentamos En esta banca Se romperá Y cada noche Se organiza Una reunión secreta De una de las casas De la ciudad Tendremos que esperar A que sea de noche Para activar el evento Me gustaría mucho ver Como es el centro Pokémon por dentro Tío La tienda está muy chula Buah El centro Pokémon Está muy guapo También También me ha dicho Andrea Que si vamos al PC De regalo misterioso Escribimos una contraseña Nos regalan un Maxlass Eso está loquísimo ¿Eh? MT32 ¿Qué MT será? Rugido era No será 40 y pico ¿Verdad? Doble equipo Vale Muy bien Muy bien Vamos a enseñarle doble equipo A nuestro Growly Pero quiero saber Veis Esto está un poquito bugueado Pero no pasa nada Si es infinita o no No Vale Aquí no la ha hecho Que sea infinita He visto unos Pokémon Tan ligeros Incluso la brisa Podría moverlos Unos Pokémon Tan ligeros Vale, vale Miraré aquí Esto es el mapa De la región Es el mapa De la región Que interesante Vale, vale, vale Pues cuidamos A nuestros Pokémon Y procedemos De todo modo Vamos a entrar aquí Al PC de Oscar Y sacamos la poción Que siempre están Todos los Centros Pokémon ¿Vale? Eh El pueblo Tenemos aquí La tienda El centro Pokémon Que son azules En plan Los dos rojos Y tenemos dos puntos azules Arriba Que son las casas Que podamos interactuar Seguramente Vale Casa de Mr. Honey Que será el tema Ahí supongo que hablar Algo de miel Quizás o algo así Vale, a ver que me cuentas Por aquí Por aquí se llega Hola Por aquí se llega La bodega Pero no hay nada Ahí Y un señor Nos ha dicho Que se rumorea Que hay eventos De noche En una casa Tiene toda la pinta De que aquí Se rumorean cosas ¿Vale? Mira, mira Lo que te dice Oh, señor La gente No estamos escondiendo Nada aquí Vaya Creí que eras Un agente De la policía Olvida lo que dije No hay nada Aquí hay algún evento Tocho, tocho Aquí va a haber algo Movidito Vamos a hablar Con la gente Que está aquí Enfrente de la roca En el pasado Ya ha ocurrido Que el Team Rocket Causara problemas aquí Alguien tiene que detenerlos Pero que desastre Estaba por encontrarme Con el chico que me gusta Espero que alguien Quite esto pronto En verdad es que Ha cortado la calle Entre la principal Supongo que tendremos Que dar un rodeo O interactuar Oh, acaso eres Mi admirador Señores A usted demasiado Chocho Soy uno de los mejores Productores de miel Lo sabía Mr. Honey Miel va de la mano Los Pokémon Han dicho Hola Que bien guilado Está el juego Que bien guilado Está el juego Hermano Han dicho Nos solemos encontrar Pokémon Que la misma brisa Los mueve Y Y estamos en un pueblo En el que Naromaflor Creo que se llama El polaromaflor ¿No? Puede ser En Sino También podríamos Encontrar a los Driflum Y tal Que bonito Que bien Aislado Está el juego Y tenemos aquí Los Las músicas De Sino También Andrea Se basa mucho En Sino Para ciertas cositas Pero está Está increíble El juego Es que te lo juro Que está increíble Un Galpin Un Galpin Cuidado Un Puchina Nivel 7 El Pokémon Raro Derruta A lo mejor Puchina No Sidot Pizagún Habría que pensar En hacer una captura Vamos a ver A este entrenador La victoria está asegurada Cuando los Pokémon Y tú Se sincronizan Vale Vamos a ver Tenemos un Natu Al nivel 8 Al nivel 8 Vale Me baja el ataque físico Vale Bien 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 Otro cazabichos Ahí hermano Un Painko Vale Bien Tenía que explotarse Tenía que explotarse Vale Ese va a querer luchar También Hay una cueva Ahí Tío Pues que pecha De entrenadores Hay Ese va a querer Luchar contra mí Hola La chica Creo que era la chica De antes Acá si nadie te ha dicho Que es de maleducación Aparecer detrás de alguien Espera Agatha Vale Es uno de los chicos Que se abran a mi hermanito De ese growly Bien 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 Si Me disculpo por asustarte Eres Agatha Cierto En persona Que estás haciendo tan lejos de casa Vale Aquí te dice Inicialmente Iba a ir a ruta 3 Al pueblo brisa Desafortunadamente Un tío extraño Hizo que un Pokémon Destruyera el acceso A una enorme roca Ahora solo puedo seguir por aquí Entiendo Por casualidad Si te llevas Un traje negro Con una R roja Por lado en el pecho Si conoces al Team Rocket Seguro Exactamente Como lo has adivinado Es muy sencillo Ha pasado antes Sujetos como ese Ya han causado problemas Vale Vale Si Se ve que el Team Rocket La está liando Por todo lo que viene siendo La región Vale Se conoce como una organización Terminal Llamada Team Rocket No te preocupes Me encargaré de liberar Hola Estaba a romper ¿Estás capaz de liberar La zona Tío El evento El evento Disculpen amigos Necesito que se aparten Que Pokémon tendrá Yo te conozco Hola tío Un líder de gimnasio Eres Chagata La líder de gimnasio Es de armonía Si Esa soy yo Me avisaron que había un problema Por aquí Y vino para ayudarlos Ahora podrían alejarse un poquito Para quitar esa gran roca No me lo puedo creer Quilfish Hola Tiene tipo agua Ah Muchas gracias por habernos ayudado No ha sido de nada Me alegra haber sido de utilidad Ahora que ya está Ya que no está esa gran roca De volver a mi gimnasio Oscar Espero verte pronto Para que tengamos un compadre Pokémon Hola tío Qué guapo evento Vale Ruta número 3 Aquí podríamos capturar algo Un Swablu Un Kaskun Hay muchísima variedad de Pokémon Un Metapod Vale Vamos a capturar a Swablu Ojo que tengo 3 Voy a curarme Voy a curarme Vamos a capturar a Swablu Vale bien Swablu capturado Y le ponemos de nombre Y le ponemos de nombre Subs Por vosotros Suscriptores Vale Y poquito más Espero que dejéis un buen like Os suscribáis Si os gustó el tiempo de contenido Y recordar Sábado Día 22 Estaremos Papi Gaby Samor Y yo En Gamergy De 1 a 3 Id a vernos Porque estaremos Ya os digo Unas cuantas horitas Con vosotros Y todo ese rollo Espero veros por allí Vale Chao La andes No Có No Gracias.